Una brillante participación cumplió el deportista nariñense Aldemar Carvajal en la quinta válida de la Copa Cati de Automovilismo corrida este fin de semana en Yaguercocha, en la hermana República del Ecuador. Aldemar obtuvo el título en la máxima categoría y fue récord de pista, además, y se constituyó como el campeón absoluto. Sí, afortunadamente nos fue lo más de bien en esta ocasión, igual que la anterior. Creo que estamos pasando por una buena racha y afortunadamente los carros no están funcionando a la perfección. Hicimos la pol y las dos mangas de primero, tanto de primero como adelante en toda la categoría y en la general. El piloto antioqueño que corre por el departamento de Nariño estará presente también este fin de semana, en lo que concierne los piques cuarto de milla que se cumplirán el próximo fin de semana también en la hermana República del Ecuador. Sí, ahí nos invitaron por unos cuartos de milla porque afortunadamente tengo un carro muy rápido para ese clase de evento. Tengo un Mercedes que creo que podemos estar metiendo en los 12 segundos. Es algo totalmente diferente a lo que es las carreras de velocidad. Obviamente no es velocidad, pero se trata más, es algo muy totalmente diferente. El crédito nariñense de igual manera se alista para seguir con su presencia en la próxima temporada en la competencia nacional que se realiza en Tocancipá. Sí, en Tocancipá, hombre, la verdad es que no me he podido acoplar bien al carro. Entonces estamos organizando otro carro para esa pista porque cada pista toca un carro diferente, modificarlo. Entonces me están modificando uno para ese, a ver si de pronto el año entrante corremos el campeonato como debe ser. El piloto antioqueño de igual manera está con la expectativa de tener una brillante participación en lo que reza de la temporada y el próximo 22 de septiembre hacer presencia en las 6 horas del Ecuador.